Hey pero que pasa chavalesca en un nuevo video porque si no estaríamos en un nuevo video porque si no estaríamos Y bueno pues en este caso en el dia de hoy pues chicos estamos aca en Pramble Zombies Battle for Neighborville Y bueno pues si han visto el evento de plantas vale ahi es cuando Ahi es cuando nosotros vale en el evento de plantas Vale el evento de plantas es un evento vale que estamos aqui en el evento vale Y ahi es donde reaccionamos al nuevo mapa y a las nuevas cosas que han puesto y de verdad esto es una maldita pasado Asi que si te sugiero que vayas a visitar evento plantas ya que ahi pues reacciono a lo que seria ya el nuevo mapa Y ahi comento un poco las cosas del mapa y de las bolas de premios y tambien ganamos y hacemos todos los desafios de plantas Y si habéis visto todos los videos anteriores y los anteriores mas importantes pues les sugiero que en el dia de hoy chicos No se espera la alimentacion de subitacion Subitacion con un punto activo a la vez Dijate hacia el Pues bueno no se explica mucho el tema del juego vale No se espera No había algo Habia aparecido algo En el parque maleante Y me ido Y bueno pues En este caso chicos Pues he acabado el embargo Fail Fail Y F Para haberme salido Porque no he visto todos los mapas No he visto si hay algo Secreto en el mapa o algo vale Pero tranquilos ya comentare Si este video llega mas o menos a la meta de los 5 o 7 likes Vale chicos Si este video llega mas o menos 5 likes Vale Este video llega mas o menos a 5 likes Haré otro video tratado de Bueno haré un video tratado De Del mapa vale Del mapa nuevo De este nuevo mapa vale Y bueno pues Este modo de juego vale chicos De lo que trata vale Es Que Ah mira mi equipo va ganando De que nosotros tenemos que ir a asopcion Osea esto es como una mini asopcion De territorios Que Para los que no sepan Es que tengo que explicar aqui un poquito vale La subitacion No esta vale Esta subitacion no Porque esta subitacion vale Tengo que explicar primero lo Esto es una mini asopcion Osea La subitacion es una mini asopcion Que tiene 3 campos Y tenemos que invadirlos todos Para tener monedas gratis Y experiencia a la vez mismo Y el equipo que llegue a los 100 puntos A los 100 A los 100 A los 100 Segundos De capturar las 3 Pues Ganaria La subitacion Serian los zombies Pero En este caso Vale chicos En este caso Pues estamos aqui En una En un En un En un tipo de Subitacion Vale me cago en todo Me cago en Me cago en todo No Y hago un enorme fail Tio De verdad Tio Cuantos F Veo Chicos Cuantos F Vale vale Esta No Que me cago en todo No Que me cago en todo Si 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 tu ves Disparando Que yo me voy a colar Ya esta Y Y bueno pues en esta Subitacion Vale Chicos En esta Subitacion Chicos Lo que tratará De esta Subitacion Tratará de que Nos van a poner Nos van a poner Los creadores De EA Y de plantas Vale Nos van a poner Mira ya he hecho El reto Mira ya me he hecho Los retos Semanales Y bueno Vamos a hacer este Y bueno pues en este caso En esta Subitacion vale Lo que pasa es que Nos dejan Un territorio ABC vale Nos van dejando Un territorio Aleatorio Y el juego nos dice Cual Cual territorio Cual territorio Tenemos que capturar Vale En la Subitacion normal Chicos En la Subitacion normal Vale Estoy muerto Vale estoy muerto Como comentaba Vale Si ríete maldita Bocardagón Ríete Si tu ríete Bueno Vengarme Y bueno A ver si me dejan A ver si puedo explicarlo Vale En esta Subitacion tenemos ABC vale Vale Que son unas Son unos territorios Que el juego nos iria diciendo Que tenemos que invadir Osea por ejemplo Este punto Que seria el B Vale El juego nos puede decir Si invadimos la B O si invadimos la C O si invadimos la A Pero Muy importante Muy importante Es la C Y bueno Estar muy atentos A la A y a la C siempre Porque son las mas importantes Y como todos estaban ahí En muerto Y maldita rata La rata esta tío Y bueno pues venga A ver allá vamos Vale veis Ahora después del C Que ya lo que Me iria haciendo Seria la B Y me robais la C Es que Es que No se puede No se puede tío No se puede tío De verdad Uy 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 Mierda que cuando no lo Me la van a robar seguro Seguro O me la roban Seguro 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 Si claro Ahora te capas Si claro Uy Uy Que me revientan Uy 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 No Uy Uy Vamos, me la hice Y me he quedado nueve vidas, tío Perfecto Vale, me pongo esto Para que me cure Encima es que me cura y somos inmortales Esta bola, tío No, 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 no Me muero A ver, venga, vayamos por aquí Y veamos con qué nos encontramos Uy Uy, 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 uy Aquí me voy a hacer mucha kill Cuidado, eh Cuidado conmigo, cuidado Si, si, tú intentas revivir eso Pero, tío, que ratón Esto Pero, 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 pero De verdad, tío Hemos, hemos ganado Sí, hemos ganado, baby Hemos ganado Hemos ganado, baby, baby Hemos ganado, como siempre Somos los mejores De este canal, tío A ver, voy a cerrar Pues bueno Parece ser Pues bueno Después de mil años Ahora vamos a otra partida Y a ver cuál es el siguiente desafío Y frique 7000 le daño Aquí podemos conseguir 245 de experiencia, tío Oh, y adivinar qué Después de los desafíos del tronco Me voy a hacer los desafíos Del Z-Mex Del Mexe Que los necesito Y ahora tengo la mejor estrategia De tener bolas Que he descubierto Que es Dejándome Hacer todas Menos la más difícil Y así Y así Cuando quieras tener O sea He descubierto una manera Mejor Mucho más rápido De conseguir Las gemas ¿Sabes? Es una estrategia muy sencilla Lo que tenemos que hacer, chicos O sea Es que ahora Me acabo de dar cuenta De una cosa Que es muy sencillita ¿Me entendéis? ¿No? O sea Voy a explicaros una estrategia ¿Vale? Para conseguir Pues gemas Que sería esto ¿Vale? Y ahora pues tengo una mejor estrategia Para tenerlo Lo que La estrategia Mi estrategia ¿Vale? No ha sido la que se me acaba de ocurrir ahora Que es buenísima ¿Vale? Pero lo que sí que hago Es viciándome A conseguir todos los retos Y como este es el más difícil Me lo dejo ¿Vale? Y ahora muy atentos Si yo me dejo El desafío más difícil Me lo puedo marcar Sí Me lo marco Para que no se me olvide Y después tengo otra llave Abro la llave De lo que me costaría más O menos Y después me hago Los desafíos Menos el más difícil Del mech Luego cogería Más o menos La cadencia espacial Porque soy también Un crack con eso Y después Lo último La carnívora Claro Porque la carnívora ¿Sabéis por qué motivo? No me la he cogido ¿No? Porque es para ratas Entonces Pues me cogí el mech Que es más cañero Y bueno Si no me hago esta misión aquí Chicos Y como sé que en las Guau que se ha muerto Mega rapidísimo Bueno Vamos a transformarnos En el tronquito Y vamos a infligir Siete mil de daños El motivo Por que me lo pongo No es ni nada menos Para ver si me puedo Completar la misión Del tronco O para ver si hago Siete mil de daños ¿What? A ver Venga ¿Qué tenemos que hacer Esto? Lo simple Vale Nos van ganando El zombie No me gusta No me gusta Por favor No me No me llamaran Pero Pero Me he caído yo solo Tío O sea De Madre mía Madre mía Es que Pande Tú también Es que cometes Tus propios Fails O sea Está a punto De hacerme Tres kills Y de Justamente El pande Se cae A la lava Es que No puede ser Con este pande O sea Con Mi mismo Que a veces Es que no me creo Que haga estos Fails Yo tío O sea No Lo salía Vale No 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 Te vayas No Te vayas No 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 Tranquila Tranquila Que tengo Que quiero luchar Que quiero mamarte Que quiero casarte Que quiero casarme Uy Uy Está muy renguida Joder Me la matan No me la puedo creer Tío No me la puedo creer Tío No me la puedo creer Tío A esa vida Tío A esa vida Me mata En serio Tío Me matas Esa vida En serio Me has matado A esa vida A tan poca vida Es más No Y me la roban Tío Es que me la roban Me la habéis robado Que lo sos Que lo sos Vale Más menos Buah Se me ha fundido Buah Se me fundió Uuuu Estación espacial Con estrellita Tío Madre mía Madre mía Estrellita Con Uy Ala 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 lo que he visto Ala lo que he visto Ala lo que acabo de ver Una brutalidad Pero creo que es Porque siempre me matan Los camperos Tío Porque siempre me matan Los camperos Porque Porque es la única manera Que tenéis de matar Al pan de papi Tío O sea Es que si no cometo Yo los fails La mala suerte Los fails Y los camperos Me persiguen A todas partes Chicos Si que soy un poco Torpeso Ya lo sé De memoria De memoria De fábula Que soy Pero no pasa nada Es que también Esta partida Va a ser muy injusta Ya que estoy muriendo Yo varias veces Y otras que Bueno Va a ser un poco injusta Porque Vale No deberías No deberías hacer eso No, 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 no Muy mal Me has decepcionado Patineta Me acabas de decepcionar No tío Ya la pierdo La kill La puedo perder Joder La billota Esa tío Si tiene una puntería Al jugador ese Me va a ser generado ahí Una Una canete Si no Uy Dos Dos soldados A ver Ayudamos A este No No Te vengo a la muerte Mira Me transformo en billota Me transformo en la billota No me lo puedo creer 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 Es que no me lo puedo creer Tío Que me Que me ponga la billota Y que después me venga Una estación espacial Así por la cara Tío O sea Es que no lo entiendo Uy Cuidado Con la estación esa Con la estrellita Me da miedo Porque está muy chetado Si es que eso Con la estrellita O sea Eso con la estrellita Me da bastante miedo Porque La estrellita Lo que hace Cuando le das A la estación espacial Es que le da armadura Y la armadura no Oh Gracias por haberme ignorado Es que de verdad Me tenías en la cara Y ahora Adiós Adiós para siempre My friend Ves como yo a todos Tío Vale Tenemos que capturar La app Como ven Nos dice Que sitio Nos toca capturar Y a ver si podemos No remontar No remontar Al zombies Es que No Si hombre Si hombre Si hombre Te escondes Y ahora me disparas O sea Es que Maldita estrategia De ratas Uy Chaval Uy 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 Que rata Que rata Que rata Estoy viendo ahí Que rata Estoy viendo ahí Yo Vale Vale No 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 te odio Me va a matar Me quedo 4 Que me quedo 4 De vida Y le reventamos Chaval Le reventamos Vale Me voy a quedar aquí Un poquito Para que se me cure Vale No me han visto aún Así que esto No Vale Uy No Vale Ahí está el compi Ahí está el mejor compi Hala Pues sigue La misma estatura En la que está Uy Ya me ha visto Ya me ha visto Ya me ha visto Ya me ha visto Venir Ya me ha visto O sea es que cuando A veces me ven No Pero me cago en el mago Este campero Dios De verdad Tío No se puede ser Más campero Y rata Al mismo tiempo Tío No se puede ser Campero Y al mismo rata Uff Espera Espera Voy a mi Al Espera Espera Vale Vale Esto es increíble Vale No 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 Perfecto No Esto me pasa por inclinarme a la pared Esto pasa por inclinarme a la pared Esto pasa por inclinarme a la pared ¿Qué? Pique Uy 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 Que ojalá Hubiéramos disparado el pringel De la bellota ahí Tío Ojalá Tío Ole 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 Esto te pasa por la tachada Dime tú Buah Es que el mago tiene muchísima jugabilidad Tío Y no se como me lo cargue tan rápido Es que no se como me cargo a estas cosas Tío Espera A pesar Menos mal que no lo están reanimando Porque deberían haberlo Espera Hay un pirata detrás mía Me está disparando Me está disparando Me está disparando Me está disparando No Y me roba Y es que encima Es que encima La carnívora Es más rata Tío Por haberme robado la kill Y es que me robáis una kill Tío Es que cuando a mí me roban una kill Es que sí Me impresiona Tío No Sí, sí, sí Vamos Esta va a ser mi No, tío Va la bellota Vale Esta sí Esta sí Me encanta No, no, no Tío Me está encadenando las habilidades Esto no vale Vale Menos mal Adiós Pero queremos invadir el territorio Ya de una maldita vez En vez de irnos aquí Tío Sí, claro La carnívora Vale Claro Es que no invadimos De verdad, tío Este modo No, tío En serio Desde ahí En serio Desde ahí En serio Desde ahí, tío Es que me infligen O sea Es que no se habéis dado cuenta Que teníamos un pirata Que nos está disparando Desde ahí, tío Incluso con la baja Más o menos Tío Madre mía Menuda Es el capitán Más campero Tío O sea El capitán Más manquero O sea El manquero Y el más campero Que he visto En mis años de experiencia Como jugando a este juego Y a toda la maldita saga Tío Menuda Tío O sea Es el pirata Más campero Del mundo O sea El más campero Que no se puede ser Más campero Tío En este video Vale Ay, ay, ay No, no No, tío No te creo No te creo Amigo No te creo No te creo No No me cago en la lata Esta, tío Me cago en la lata De mía, tío Que casi nos mata, tío Y todo No, 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 no No Qué pena Esa la quería yo, tío Esta aquí la quería yo No la quería Uy, los 61 Uy, 61 Vale, vale Cargamos Perfecto Una estación espacial menos Perfecto Una estación espacial menos Uy 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 Perfecto Adiós Uy Da igual Da igual Da igual Da igual Da igual Me subo Me subo Aquí Sí, sí Venga Les ponemos remontar Esta se la remontamos Sabía que el mago Iría por ahí Mira, él lo sabía Tío Me lo sabía Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Te ibas a poner eso ahora Ahora te lo pones No, tío Que ya van todos a por Ya se han cabreado Los cuadros No, tío Van todos a por mí Van todos No, no, no Vale, eso No La ha liado Vale, voy a morir seguro Voy a morir seguro En cuanto no me vaya de aquí Es que voy a morir Buah En cuanto no huya de aquí Guap, es que no me Guap, es que me han ido a por mí Todavía Segurísimo Estoy seguro Creo que uno me va a pegar Por detrás Ah, no Miren lo mal que hay un guisante Detrás mía Perfecto Ahora tenemos que capturar La C Que está muy lejos De las plantas Lo siento, billota Me sabe mal Pero Pero es que no No puedo dejar ganar A esta rata No puedo No puedo No puedo No puedo Contra esto Buah 66 ya, tío Si llegan a 70 Ya no la ganamos Si llegan a 70 Perdemos No, lo malo es que soy peyota Y alguien me puede matar Mega rapidísimo Por fuck Me da tiempo 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 Por favor Por favor Perfecto Siempre me da tiempo Siempre, siempre, siempre Siempre De verdad, tío Siempre me da tiempo Con este tronco, tío Siempre me da tiempo Ponerme el tronco Y reventar a la gente Vale, ya había 70 Lo que decía Nos vamos a quedar 69 Buah, tío Buah Esto tiene que durar Muchísima hora, eh Vale Yo voy a quedar aquí Para que esto vaya Más rápido Y Buah Se va a quedar a 69 Se va a quedar a 68 O a 69 Ya veréis Ah, no Pues ahora dura más esto No, no, no No, no Perfecto Ah, quemamos empate Vale, vamos Pero que hostias Esa, tío O sea O sea Que me habéis tirado ahí Un tornado Este soldado Es un hacker, tío Ese soldado Es un hacker Porque me ha tirado Un tornado De la patineta Uno de esos tornados De los que tiene la patineta Y después me ha tirado Con la bomba Y después me ha reventado Así De verdad De verdad Lo siento Espera Por no revirte Pero espera Es que tengo Es que de verdad Tío Esto es humillación Que te mate una bellota O sea Que tú seas una estación espacial Una estación espacial Y una bellota Te tenga que reventar Eso sí que es humillación En el juego este Eso es humillación Uy Uy No, no, no No, no, no Tío Tenemos que correr Uy Vale Fale Por no haberme puesto el tronco Fale Por no haberme puesto el tronco Pero ¿Qué es esto? O sea O sea Me metí las disparas Del mago Y luego Un mago te ayuda Y luego otro te ayuda Y luego ¿Qué es esto? O que nunca había visto Ahora Ay, my friend Tío Que nunca había visto Esto tan lleno No, pero ¿Qué haces? No Que me revienes No Me salgo de este cuerpo No me De verdad Tío De verdad Uy Y esa Y esa tumba Y esa tumba Será la nueva tumba De gatos Que habrán puesto Plantas Buah Partida perdida Ya te lo digo yo Partida perdida Cuando lo invadimos Partida perdidísima Aunque Si se detiene a 90 Si se para en 90 Es la verdad Ah, no, no No se hagan Buah No se hagan No Y me la roban Tío No me gusta que me roben las kits Pero será No, no, no Pero qué pelo Qué Pero No Pero tío Pero A invoca estelares Tío Esto es lo que pasa Cuando nos acercamos A invoca estelares Lo que pasa No, no, no No, tío No, por favor No, por favor Que no dure esto 10 segundos No, por favor No, no, tío No Ya está Partida perdida Buah Cuando me No me ponga el tronco Deante de ellos Perdimos ya Buah Alguien Cuando me maten aquí Alguien Cuando me maten aquí Es que Cuando me maten aquí Uy Cuando me maten aquí Buah Noventa y cinco ya Buah Noventa y cinco Ya está Ya me ha matado Ya hemos perdido ya la partida Ya le hemos perdido Noventa y siete Noventa y ocho Vale Menos que Ah, no Noventa y nueve Y un segundo más Y perdemos Pi Y así Y una vez más Perdemos Por fails Bueno Vale No me voy a quejar Vale Las ratas estas Se merecen ya Perdón Bueno Han habido ratas Eso sí Hay unos fails míos También Así que Por haber Hecho un fail Que iba a terminar aquí El vídeo y todo Vamos a hacer otra Y el equipo que nos toque Nos vamos a convertir En un match Y si Mira Si nos toca zombie Me pongo un match Y bueno Ahí está el compi Mira la bellota Esa Una de las mejores bellotas Que he visto En mi vida Os lo digo en serio La bellota que ven ahí Se merece estar ahí Y no esa carníbal Arroba kills Que nos Y me baila culos Es que cuando nos bailan culos Es para decir No te voy a mirar la cara Porque el suñigo No Y a ver Si nos toca ahora mismo Chicos Quiero deciros Que si nos toca Ahora Mismo Un match Nos vamos a poner Ahora mismo En Un match Vale Me cambio de equipo Vale chicos Sé que con las plantas Soy buenísimo Y con las Y con estos también Soy buenísimo Pero es que quiero acabar Es que quiero hacer Más o menos Una partida Quiero hacer una partida La última partida Que íbamos a grabar Y de mi Y de Y del día Con un zombie Es lo único que vi Pero 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 tío Pero Pero a ver tío Real Aparezco con 99 de vida Y ahora me estáis restando la vida Eso no vale tío Eso Ha sido campear Pero es que Antes de haber tenido Guay Ya no quería unirme A la rata esta Pero bueno Lo que hay Vale Nos quedan 20 segundos Para transformarnos En el match Tío No parece que Este moviendo Las No parece que Este Rodeando En el suelo O sea Cuando hago esto Y giro la cámara Y me pongo así No parece que Este rodando En el suelo O sea Miro al suelo ¡Ah! Me cago en Está ahí Haciendo una cosa Tranquilo Está haciendo ahí Una cosa tranquilo Y una Y justitamente Una boca dragón Tenía de matarme Tenía Que matarme Tenía de matarme Ahora O sea Tiene de matarme Imposible, tío. ¡La mala suerte, los hackers! Espera, ¿qué? Espera un momento. ¿Cómo Easy Rodante ha pasado hasta aquí y me ha pegado a la cara? Debería haber sido el tronco normal ese. No entiendo nada. Uno. Es que uno, no entiendo nada. Segundo, hay una bellota hacker. Un tronco hacker. Ya empezamos ya por los hackers. Y... Y segundo, ¿qué es esto? Ah, vale. Esto es el nuevo mago legendario de la tienda de Lux. Que, bueno, yo no me lo voy a pedir porque no es de chicas. Y Yoko ya tenería un skin de chicas, ya me vale. No, ala, tío. Ala, ala, ala. Me matan, me matan. Me matáis. Me matáis. ¿Pero qué? No, 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 no. No, no. No, claro. Me vais a matar, injusto. Qué injusto. Pero qué puta injusto. Qué injusto, tío. Qué injusto, tío. Que yo me esté acercando y tú yéndote hacia atrás mientras te curan, tío. Eso sí que es injusto, tío. De verdad, tío. Lo más injusto que he visto en mi vida, en mis años de experiencia. Madre mía, tío. Madre mía. Madre mía. A ver, venga, venga, venga. Guay, que te vi. Que te vi, que te vi, que te vi, que te vi. No, la to... Menos mal que, al menos, menos mal que el soldado me habrá robado la kill, pero me ha salvado. Bueno, no puedo acercarme, tío. No puedo. No puedo acercarme. No puedo, tío. No puedo. Es que cuando no me deja acercarme, es que cuando no puedo acercarme, tío, al objetivo, mira que me da rabia, ¿eh? Bueno, espero que no me hayan oído hacer eso. Mira, un tronco que tiene casi ya 404 de vida. Y yo 75. Buah. No, no, no. No, 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 tío, no. Y ahora me mata. O sea, ahora es para... Para decirme que ya me ha matado. Mira, se ha escapado. Se ha escapado y era una buena kill. Uy. 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 No, no, no. Vale, el mech, el mech, el mech. El mech. Pero. 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 ¿Es de la no actualización o es que es un hacker? Porque debería ser inmortal, ¿eh? Cuando me ponga el mech. Soy inmortal hasta que se me ponga el mech. Y eso les pasa a todos. O sea, es que tú normalmente te pones el mech. Chicos, ponéis el mech, un mech. Y sois inmortales. Y no sé cómo un tronco ha llegado a matarme. ¿Cómo? Debe ser un bug. O es que usa hacks. O es de la no actualización. Buah, que eso ya sería desastroso. Que si es de la no actualización, desastroso. No, 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 no. No, no. No, no, no. Nunca, 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 nunca. No, no, no. Sal, sal, sal. Mierda. Qué injusto, la verdad, tío. Un guisante es una bocadagón. Una bellota. Una... Me persigue de todo. Eso sí que no vale, ¿eh? Bueno, lo estoy pasando muy mal, ¿eh? Lo estoy pasando muy mal con el mech, ¿eh? De verdad, tío. Lo estoy pasando muy mal con el mech y con el zombirito, tío. O sea, lo estoy pasando muy mal. ¡No! No, 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 esta vez no. No, esta vez no, tío. Si vais a ir todos, yo campeo, ¿eh? O sea, es que si van a venir todos, es que yo empiezo a campear. Y yo, para que empiezo a campear, no soy legal. Tío, claro, es que si no, me presiento ahí. No, 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 no. Ahora no me da igual. De todas formas, eso llama la atención porque nos puede decir el camino de donde va la... La sol. Vale, por aquí. Ahora que, 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 ahora que. Y ahora se va, o sea... No, no me lo puedo creer, a un disparazo se me rompe el mech, tío, a un disparazo de matar a alguien, estoy muerto. Esto me pasa por no escapar de la bola e irme directamente hacia la boca dragón. No, y me la roban, tío. ¿Por qué siempre me roban las kills, tío? ¿Por qué siempre me tienen robar las kills? ¿Por qué me roban las kills? No, 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 sí, claro. ¿Ahora qué? De verdad, tío, este es un cobarde. No, el que me ha matado, no. El que me ha matado, no. No, el tronco, el tronco morado ese es un cobarde. Es un cobarde, tío, porque cuando yo tengo a los colegas, o sea, yo tengo a los compis del equipo, el tipo se va. Pero cuando yo estoy y él tiene a sus abusones, me mata. Es que esto es bullying, eh. Para que lo sepan, esto es bullying. No, tío. No, tío. Pues en serio, pon la losa esa, tío. Pon una losa. ¿What? Tenía la posión inmortal ahí. Me ha quedado poca vida, eh, un girasol, eh. Claro, ¿por qué te quedas quieto? Es que no lo entiendo. No sé. No, no. ¡Gatones! Vale, se ha lagueado. What the fuck? Se ha lagueado esto, eh. Se ha lagueado. Se ha lagueado. Se lagueo, güey. Vale, 20 estrellas arcoiris. Gana tres partidas. Una bola que no se espera. Vea por ese guisante. Voy a por ti. No, 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 Dios. ¿Pero ese guisante, tío? ¿Cuánta vida quita? Ah, que ahora me acabo, ahora acabo de recordar que los guisantes que eran caballeros, o sea, los guisantes que, los guisantes caballero te quitan muchísima vida al jugador. Vamos. Perfecto. No Pero, pero tío Pero tío A ver, ¿es un lag o es que es un hack? No es un hacker, tío Este tipo es un hacker ¿Qué hacker es el tipo? De verdad, tío Es que cuando me mata un hacker Dios, me hubo Me han metido al arroz Muerto Get it in Dios, no, 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 no No Vale, menos malo Venga, ya, tío Ese era mi kill Siempre me la arroba Ahí, 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 ahí Perfecto Corre, 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 salte el mecho No, eso me salió, ¿no? No, quería salirme, tío Quería salirme, tío Quería salirme Quería salirme Hola, hola, hola Me estoy comiendo la vida, la scutri Menos mal Perfecto, perfecto Está muy fliquiendo mucho daño No, no, no Vale, que no Al frijol lo tenía cerca, eh O sea, no iba a apartarme de ahí Tío, que es invisible, o sea No sé si era invisible O es que Ah, mira, todos me revienen Hola, 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 que todos me revienen Hola Vale, es injusto Tío, esto es injusto Esto es Tío, pero este tipo es una rata Es el maestro de las ratas Matimeto Es una de las Maestros Uno de los maestros Más ratones de toda España Y de todo el mundo Y ves Y ahí va a atacar otra vez Espera, espera Hago el gesto Hago el gesto Hago el gesto Hago el gesto Ya la disparo No, no, no No En este minijuego No sé si han arreglado el bug Del gesto O sea, no sé si han arreglado el bug O sea, el El bug No sé si han arreglado el bug del gesto Y tú disparabas Sí, lo ha arreglado Qué caca Quería vengarme Pues bueno, tío Para que os haya gustado mucho el vídeo Compártelo con todo el mundo Da un gran pedazo de like Y no hay más vídeos como estos Chao